La casa de la avenida 16 de septiembre en Ciudad Juárez es quizá la más emblemática de las que poseía Juan Gabriel. La compró después de la de la calle Lerdo, donde trabajó su mamá y fue ahí donde tras un apoteósico homenaje póstumo en Bellas Artes, su familia depositó la urna con sus cenizas. Pero ¿qué recuerdos y secretos guarda esta mansión que fue remozada a gusto del cantante? Su amigo y cuñado Jesús Salas relata la historia mientras nuestra cámara recorre palmo a palmo la propiedad cuyas puertas se abrieron por vez primera a un medio de comunicación. La historia de esta casa es que alguna vez que salíamos a caminar Alberto y yo ya por las noches y pasábamos por esta casa y la veíamos. Y a él le encantaba y la rodeábamos. Siempre estaba a oscuras porque estaba sola. Y un día me dijo, oye, pregunta si la venden. Dije, bueno, pues sí, investigué y bueno, afortunadamente los dueños aceptaron venderla. La intención de comprar fue cuando ya era artista, que ya había comprado la casa de la Lerdo, donde había trabajado a su mamá. Ya vivíamos ahí, ya tenía manera. Estaba trabajando mucho y tenía mucho éxito ya. Fue cuando ya pensó en comprarla, pero la veíamos desde mucho antes, pero pues como un sueño nada más. Sabíamos que tenía una historia muy, muy, muy grande y aparte que había estado Pancho Villa por ahí hospedado. Un día encontramos por accidente en el sótano una pared falsa, pero atrás de ahí había cantidad de papeles y periódicos de aquellos tiempos. Muy interesante lo que se encontró ahí. Siempre cuidó mucho los detalles. Él fue el quien dijo cómo quería las cosas, la decoración, su recámara, la sala, todo, el piano y todo. La mayoría de las cosas que están fijas fueron detalles de un diseñador que se llamaba Cleómenes, que se encargó de hacer y realizar todo lo que Alberto en pláticas le conversó, que quería que fuera. Y él lo hizo muy bien, de muy buen gusto. Siempre le han gustado los adornos finos, ¿verdad? Y usted verá que en esta casa hay cosas muy hermosas. Aquí estuvo mucho tiempo hospedado el cuadro de Diego de Rivera de María Félix. Le gustaba mucho comprar antigüedades, compraba antigüedades. La que le gustaba no importaba lo que costara. Él no tenía vicios, pero sí gastaba en muebles caros, lo que le gustaba. Lo compraba y no regateaba. Yo era el que andaba regateando. Una antigüedad muy fina, todavía es especialmente para la casa. Los jardines igualmente, los diseñó Cleómenes. Había unos espejos de agua que ya no están, pero eran hermosos, hermosos. Pero se quitaron porque como no tenía mantenimiento seguido, se empezaron a maltratar y mejor los quitamos y pusimos vegetación. Salas precisa que cada recámara fue diseñada especialmente para hospedar a sus amigas más cercanas. Bueno, él la hizo pensando en sus amigas muy queridas que acostumbraban visitarlo, como Lucha Villa, Monabel, alguna vez fue Lucia Méndez, también estuvo ahí Isabel Pantoja y Rocío Durca. Entonces él pensando en el gusto de ellas, les ponía un detallito por ahí en la recámara, que iba a darles para que descansaran. Conociendo sus gustos y lo que les gustaba tener en su habitación, pues hacía lo posible porque estuvieran con armonía en su cuarto. Sin lugar a dudas, uno de los rincones más especiales de la casa es el antecomedor que era propiedad de María Félix. Justo ahí, Juan Gabriel mandó colocar un lavamanos que él mismo diseñó. Y ese antecomedor era de María Félix, ella se lo vendió a Alberto y bueno, ahí en la casa era el lugar preferido de nosotros. El lugar para lavarse las manos, él lo diseñó y él lo quiso poner ahí. Dijo, ¿para qué la gente tiene que ir tan lejos? Pues aquí se pueden lavar las manos. Es de bronce, hermoso. Y este era su lugar favorito de la mansión. Era su lugar preferido donde estar leyendo, escribiendo en la cocina, le gustaba mucho. Pero, ¿por qué quiso que sus cenizas reposaran en esta propiedad? Él pensó que allí podía ser el museo porque allí estaba su esencia, como usted dice. Allí está él, allí está él ahora. Y bueno, ojalá que pronto Iván y sus hermanos puedan abrir el museo para que la gente tenga la fortuna de pasar por esas habitaciones y cosas que van a ver tan bonitas ahí. Por cierto que la casa de la 16, como le llaman los lugareños, se ha vuelto un atractivo turístico más de la ciudad y también una especie de santuario donde desde hace dos años los fanáticos del cantautor le rinden tributo al conmemorarse un año más de su partida. Amor eterno Eterno amor Amor eterno Miro 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 Gracias por ver el video.